Bueno, yo me voy y me imagino que no tengo que explicar por qué. ¿Qué está pasando? Capar, yo estoy haciendo un esfuerzo enorme por venir hasta este lugar en vista de las precarias condiciones en las que me encuentro para desplazarme. Si he hecho esto es precisamente porque quiero dar un signo de unidad familiar. Ahora, si tú no eres capaz de verlo también, el que se retira aquí soy yo. No te preocupes, no tengo ningún problema. Bueno, por favor, un momento, un momento. Dije, no se va nadie de aquí. Todos hicimos un esfuerzo para estar aquí. Así que, por favor, siéntense. No, yo no me voy a... Siéntense, dije, caramba. Te felicito, Goycolea. La verdad es que... Es que es fantástico que ejerzas tu autoridad como jefe de familia que siempre has sido. Eso, me gusta. Perdone que le haga un alcance, mamá, pero resulta que a la Pascuala no le resulta para nada. Hay que decirlo. ¡Cáete la boca! ¡Cáete la boca, tonta! ¡Lisa, come, come, come y calla! Sí, somos una familia. Ay, niños, sí, podremos tener nuestras grandes diferencias, pero siempre, siempre hemos sido y seremos una familia. Sí, y a pesar de que haya resentimientos entre medio, tenemos la misma sangre. Sí, lo lamentable es que a veces no sirve de nada eso. Gospad, por favor, no es el momento para mancillas personales. A ver, papá, entonces, ¿cuándo es el momento? ¿Cuándo es el momento en que en esta familia se hablen las cosas por su nombre? Bueno, hay un momento. ¿Qué es? ¿Tú lo esperas? Ah, sí, sí. Por favor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo que yo lo conozco? ¿O no lo conozco? Ay, no sé, como que lo vi en el cine, en una película, en una televisión mexicana. El señor, bien, a verte a ti. ¿A mí? Ella dice Gabriela Flaño, la escurridiza Gabriela Flaño. Así que, por favor, proceda y ustedes tengan la bondad de prestar atención. Señora Gabriela Flaño. Sí. A partir de este momento queda oficialmente notificada de la demanda de divorcio solicitada por su esposo, don Raimundo Coicone. Maricón, desgraciado. ¿Cómo me pudiste hacer esto? Esto era una trampa. Nunca se quiso reunir con nosotros, niños de familia. Nunca. No utilizó. Eres un maricón. Utilizaste a los niños. A mí, ¿cómo le puedo hacer eso? A los niños. A ver, a ver, a ver. A Gabriela, Gabriela, Gabriela. Escucha, mujer, por Dios. Los niños que tú dices. Tan suficientemente grandes como para darse cuenta de la intransigencia tonterna tuya. Lo que tú deberías hacer es darte una segunda oportunidad y enamorarte de algún hombre. Yo no quiero otro hombre. Te quiero a ti. Me case contigo. Hasta la muerte. ¿Qué? Hasta la muerte. Hasta el cielo. Voy a decir, ¿qué? Escucha, escucha. Tiene que firmarme acá, por favor. ¡Yo voy a firmar! ¡Mamá, se pasó! ¡Vamos a este rato ordinario! ¡Vamos a ver, mamá! Bueno, no te pases de rollo tampoco. No estoy diciendo que seamos, no sé, pololos, nada. Pero igual. ¿Igual qué? Igual rico. O sea, nos estamos conociendo, nos estamos cachando. A ver, mira, Nicolás. Si yo tuviera que proyectarme con cada uno de los hombres que han pasado por mi cama, tendría que ser un gato. Me faltarían vidas para cumplir tantas expectativas. Bueno, pero no hay que hacerse tantas expectativas. Y no es tanto tampoco. Pero, no sé, pero igual lo pasamos bien el otro día. No te agrandís tanto. Lo pasamos bien, pero no es especial. Oye, oye, pero ¿qué? A ver, Nicolás, mira. Tú eras súper amoroso, súper lindo, súper ingenuo. Pero era un poquito chico para mí. Y lo peor de todo es que eras hijo de Carlota Esquiel. No, pero ¿qué? A ver. Estoy en otra, ¿ya? Esto es lo que pusieron nosotros. Más lo de los viejitos chaparros, pobrecitos. Y acá, esto es el total de lo de la vereda del frente completa. Todos se pusieron. ¿Eso cuánto es? ¿Cuánto es? A ver. A ver, no, eso suma 150 lucas. 150 en el... Todo eso que usted... Todo, 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 todo. Más, súmele. 10 de don Ruperto. ¿Cómo se dijo que no iba a poner plata? Es que al final a Maribel le puso... Y ella puso también 30 lucas. Poco puso. 30 lucas. Ese dinero yo no lo debería aceptar porque es dinero cochino, mal habido. Ay, mami, por Dios. El dinero no tiene olor ni sabor. Además sirve para sacar a nuestro hijo de la cárcel. Bueno, y acá en el sobrecito le entrego lo que juntamos con Enrique. De los dos juntos eso. Ya, pero... Podría aceptar esa plata yo porque tú trabajas en esa cochina con la menchaca. Oiga, no seas rebodiona. Si por eso me lo devuelves todo. A ver, ¿cuánto tenemos? A ver, ¿cuánto tenemos? Entonces eso son 30 más. 30 más. Ya, ya. ¿Cuánto suma? Suma 260 mil pesos. Chuta, claro. Es que donde las hermanas Barrera no se pudieron poner, porque como las asaltaron necesitábamos 500. Ay, ¿qué vamos a hacer ahora, viejo? ¿Qué vamos a hacer? Mira todo, lo que nos falta es mucho. Después te puedo hacer una pregunta. ¿De cuándo acá te ha dado por seguirme? A ver si quisiera seguirte, ¿qué? ¿Me los vas a prohibir? Veo que caíste en los jueguitos psicóticos de Laura. En todo caso te advierto. No lo sigas haciendo porque te vas a arrepentir. Uy, qué miedo. ¿Eso era todo? Nada más, quédate tranquilo. Ya no tengo para qué seguirte porque ya sé cómo encontrar al hijo de Laura. ¿Nico? ¿Nico? ¿Nicolá? Eh, 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 vos, ¿quién soy? Ah, no me hay nada. Vos sois la heidio, ¿no? ¿Y a esta cosita rica le tienen tanto miedo? ¿Y tú qué nariz? ¿Y a vos qué te importa? ¿Qué estás diciendo acá? Estoy preparando mi show. Y más te vale quedarte calladito. ¿O a vos no te han dicho, pendejo, que no te tenés que acercar a mí? Uy, la heidio y media panqui. ¿Qué me vas a hacer? ¿Me vas a tirar al abuelito? ¿Qué? ¿Vas a las cabritas? ¿Vos no tenés miedo vos? ¿Y por qué? Si yo no sé esta gispa creerme en esa historia de que vos traes mala suerte, la tontera. Para mí vos es igual que todas, ¿no? Rica, sí, pero no estoy ni él. Así que mejor que te vayas a ir de acá, porque si te pillan, te voy a empezar a echar la culpa de todo. ¿Ya? Mira, voy a dejar esta ropa allá adentro. Cuando vuelva, no quiero que esté acá. ¿Ya? Si no, yo te voy a empezar a hacer cosas malas a ti. No, no. Ya. ¿Partiste, Heidi? ¿Qué? Ya, chao, Heidi. Saludo a Pedro. ¿Pasó con Pedro al final o no? No pasó nada. ¿Ah? ¿Se puede? Sí, pase. Había tenido tanto que hacer que no había alcanzado a guardar la ropa en el clóset todavía. Aquí está la plata que juntamos. ¿Cómo no fue? Más o menos. No alcanza, falta mucho. No sé qué vamos a hacer para conseguir el resto. Bueno, no sé si a ti te interesa. ¿Por qué me dices eso? ¿Cómo te veo tan entusiasmada con tu amiguito Mateo? ¿Sabes qué, señora M? Yo no voy a permitir que siga con la misma tontera. ¿Y sabes qué, Cecilia? Yo no te voy a permitir que le siga faltando el respeto a Daniel. Y menos ahora que está preso. Usted me habla de respeto a mí. ¿Sí? ¿Por qué no? Usted se olvidó que fue su propio hijo el que destruyó este patrimonio. Deme menos plata y yo... Traté de conseguirme lo que falta. Mi reina, escúcheme. Esa es la tarifa que hay. Si le gusta, le gusta. Sí. Bueno, llámame a mí o toma ahora con la agencia. ¿Está bien? Un beso. Adiós. Ay, qué mierda. Ay. Perdona, pero pensé que era otra persona. Disculpa. No, soy yo. ¿Llego en un mal momento? No, para nada. ¿A qué sé esta grata sorpresa? ¿Sabes lo que pasa? En dos horas más es mi cumpleaños. Y quiero que tú seas la primera persona en darme el abrazo. No, 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 no. Estaba besando un video. Se llama al mono, ¿eh? ¿Qué dijo? Se va a sumergir. ¿Hasta cuándo? No lo sabe. ¡La puta que lo parió! Sí, vean. ¿Qué estabas viendo? ¿Algo turístico? ¿Algo familiar? Ah, ché. Bueno, eh, digamos que familiar. ¿Qué? ¿Qué es eso, loco? ¿Qué es eso? Eso es eso. ¿Por qué? Porque hay que pensar que esta vieja de mierda, mía, es tan... Sí, no. Es tan efusiva la intimidad, ¿no? No, pero vos me habías hablado de esto, pero escucharlo es una cosa, verlo. ¿Sabés qué me da pudoche? Yo no puedo ver esto. Mirá. ¿Qué vas a hacer con el video? Ese es el regalo de cumpleaños que le tengo a la vieja. ¿Qué? Está bueno deshacerse de esa mierda, ¿eh? ¿De qué? ¿Deshacerme de qué? ¿De qué? ¿Una mierda? Es mi regalo de cumpleaños. Para la vieja a usted, te estoy diciendo. Puta, quiero ver la cara que van a poner los invitados cuando la opción es esta. Mirá, 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 mirá. Carlotto, vos no podés hacer eso, loco. ¿No puedo hacer qué? ¿Por qué no puedo hacer eso? Porque hay parámetros morales que no se pueden transgredir. ¿Qué mierda? Pensá en tus hijos, pensá en Flavia, loco. Flavia, Antonio, estoy pensando, pues, Chelurín, precisamente en ella, para que se entere de una vez por todas el tipo de madre que tiene. Sí, pero vos sabés que eso es una bomba de neutrones, che, se te puede devolver a tu contra. ¿Ah, sí? Sí, señor. Espera un poco. ¿Esa vieja de mierda destruyó o no destruyó mi matrimonio? ¿Sí o no? Sí. Bueno, sí, ¿no es cierto? Y no solo eso, bueno, no solo eso, eso desaparece a mis nietos. No, 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 ya lo haría. Sí, pero también tenés que pensar en la motivación que tuvo la veterana. Me cago en sus motivaciones, bueno. Me destruyó a mi familia y no se lo devolverá jamás. No, mira, esto, este videíto, esto no es nada al lado de lo que me hizo a mí. Me destruyó, la reviento, la reviento. Bueno, voy a destapar esta botella para brindar por su cumpleaños. ¿Esa palabra tan antipática? ¿Cumpleaños? Suena tan simpática cuando la dices tú. Dila de nuevo, a ver. Cumpleaños. Bueno, me imagino que habrá comenzado alguna fiesta con sus más cercanos, ¿no? Sí, como todos los años. Se junta un grupo. Nada muy ostentoso, por supuesto. Ay, a mí me encantaría que tú fueras, pero tú sabes que no se puede. No, sí entiendo perfectamente bien, no se preocupe. Todos los años hacemos lo mismo, porque el día que yo no haga fiesta, me descueran al día siguiente. Me pelan. ¿Y dónde va a ser? En la casa, porque a mí me cargan los lugares públicos. Ah, ¿y mucha gente? ¿Y cuánta gente? No, poca gente. ¿Y a qué hora? ¿Y por qué tanta pregunta? Sí, bueno, publicidad. Es que me hubiese encantado ver. Le teníamos, no sé, un regalo, alguna sorpresa, pero bueno. El mejor regalo eres tú, Franco. Salud. Por usted. ¡Muah! ¡Linda! ¡Pero! ¡Cómo llego de te tiras! Oye, me estuve esperando que llegara. Perdóname. Lo que pasa es que me empecé a venir antes porque había mucha gente. Ruta, pero ¿hasta cuándo, Renata? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué tenemos que seguir escondiéndonos? Ya, Martín, yo no quiero hacer más problemas, ¿entiendes? Ayer vino tu mamá, me dijo un montón de cosas. ¿Pero por qué se meten? Es que yo no la entiendo. ¿Por qué? Si nuestras relaciones nuestras, todo depende de nosotros. Si nosotros queremos ser felices, va a depender de nosotros. ¿Ya? Martín, ya, está bien, pero no es tan fácil. Es que sí es fácil, es fácil. Si nosotros queremos, es fácil. Mira, nosotros, entre más nos escondamos, más fácil hacemos que mi papá pueda amenazarnos con todo su chantaje, su plesera. Mira, si la gente le supiera todo lo nuestro, él no podría hacer nada. Ay, Martín, eres tan lindo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y qué pasó? Ah, todo salió bien, perfecto, diría yo. Tal como tú lo habías pensado. El procurador llegó justo a la hora, de manera que la Gabriela no tuvo posibilidad alguna de evitar que le entregaran la notificación. Ya le debemos dos a la Bernardita. Sin ella, no lo hubiéramos logrado tan pronto. Va, bueno, se te ve muy contenta a ti. No, no, sí, sí, lo estoy, pero... Bueno, también está todo este asunto de Flavia, los niños, estar viviendo en un hotel. Mi papá siempre decía, cuando se le venían los problemas encima, que cada día tenía su afán. Va, al final no pudo con los problemas, lo terminaron matando. ¿Cómo? Tú me dijiste que no vivía aquí, pero que no estaba muerto. No, no, claro, es una forma de decir nada más. Bueno, así es la vía, Borraimundo. Hoy día es la notificación y mañana va a ser otra cosa. Ya vas a ver cómo vamos a mejorar todo. Carmen Paz, dime una cosa. ¿Por qué estás haciendo todo esto por mí? No, no es por ti. Es por nosotros. ¿Qué? ¿Qué pasó? Escúchame, te tengo una noticia increíble. Ahí. Hola, mi niñito. ¿Qué cosa? Hay una persona que nos va a dar información de tú ya sabes quién. La Eloisa habla. No es la Eloisa, es su hermana. La prudencia barrera. La Eloisa, ¿dónde quedaría bien? ¿Y ustedes? ¿Qué? ¿Y su ley? ¿Qué les pasa? Vamos, conversando. No, conversando. Vamos, vamos. Vamos saliendo, en realidad. Chau, levántalo, apurado. Le mando un café. Nos vemos más rato. ¿Qué les pasa, Irma? Dime. Mateo. Hola, ¿te viste? Mateo, no. Es que, ¿sabes qué? ¿Qué? Si mis suegros te vienen aquí, van a hacer un escándalo, por favor, andate. Oye, te vine a buscar. Vámonos de acá. ¿Te volviste loco? ¿Qué, qué, qué, qué estás diciendo? No, 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 no me volví loco. Te estoy hablando en serio. Esta puede ser nuestra última oportunidad. Agarra tus cosas, tómalas y vámonos de este lugar. Lejos. Mateo, mira, en este momento lo que menos necesito es que me presiones, por favor, ya. Agarra, mira, escucha bien lo que yo te estoy proponiendo. Vámonos, Rodrigo, tú y yo, al lugar que tú elijas, cualquier lugar, tú eliges, Cecilia. No, Mateo. No, no, no me puedo ir contigo. ¿Por qué no? Bueno, ¿por qué no? No, yo... Yo ya te di mis razones, Mateo. Sí, pero tus razones no sirven. Yo te quiero. Y tú te estás enamorando de mí. No. Mateo. Mateo. Tú y yo no podemos estar juntos. ¿Qué pasa? Se ponía a tu casa. ¿En serio? ¿Qué, qué, qué onda la... ¿Van a entrar a hacer con los cachos de su adolescente? No, está libre, agarro fianzas. Vamos. ¿Agarro la fianza? No, no, no. ¿Agarro? 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 No, se nos va a ir la gracia de mí. Yo te vine a ver y me dijeron que estás en libertad. ¿Agarro? ¿Qué querés que te diga? O sea, tú me estás pidiendo demasiado. Yo no me puedo ir contigo y con Rodrigo. Además, menos ahora. El Dani está preso. Y el Rodrigo está en el colegio. Además, yo me estoy comprando una casa con el Dani. Hay compromiso. Por favor. Al Dani lo está esperando la Laura cuando salga de la cárcel. ¿Sí? Eso es lo que está pasando. Y resulta que colegio y casa hay en todas partes del mundo. Y eso no es una razón para decirme que no. Mateo, tú me estás pidiendo que abandone todo lo que construí. Me ha costado mucho. Y mira, si yo decidiera construir algo nuevo en otra parte, el Dani sería el primero en saberlo. Ah, claro. Y resulta que tú te vas a olvidar de todo lo que ha pasado acá. ¿Tú te acuerdas por qué se vino abajo este matrimonio? Fue porque el pelafustán de tu marido se estaba acostando con la Laura. Y resulta que el único error que cometiste tú fue no decirle a Rodrigo que era adoptado. Eso es todo. Bueno. Bueno, sí. Y además, ¿cómo le explico a Rodrigo que no va a ver nunca más a su papá? Él no tiene nada para entenderlo. Para mí encontrar a Rodrigo ha sido lo más importante que me ha pasado en la vida, Cecilia. Pero te voy a pedir que por un minuto deje de pensar en él. ¿Por qué? Piensa en ti misma. Por un segundo, tú eres mujer y te están pasando cosas. Y yo estoy seguro que tú te estás enamorando de mí. Nada va a volver a ser como antes, Cecilia. Danilo está enamorado de Laura. Tú estás enamorada de mí. Te estás aferrando a algo que no existe, a una ilusión. ¿Tanto te cuesta reconocer tus sentimientos? Mateo, por favor, no siga. Ah, ¿ves que tengo razón? Mírame, Cecilia. Cecilia, mírame. Yo no quiero pasarme la vida de amor en amor, de mujer en mujer. No me interesa. Yo estoy feliz con lo que ha pasado entre nosotros. Quiero formar una familia contigo y con Rodrigo. Ay, Mateo, que... Tú no sabes lo feliz que yo sería si... Realmente pudiera... Pudiera armar una familia de nuevo. Pudiera creer de nuevo en los hombres, pero... Pero para eso necesito tiempo. Tiempo es lo que menos tenemos. Resulta que Daniel va a salir de la cárcel ahora. Y además está Gaspar, que... ¿Qué Gaspar qué? Bueno, Gaspar se está aceptando al niño a poco. Y él tiene las posibilidades para contratar un buen equipo de abogados que podrían eventualmente... Que podrían quitármelo. No, 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 no sé. No estoy diciendo eso, pero... Yo estoy seguro que si tú estás conmigo, nada de eso te va a pasar nunca. Yo los voy a proteger a ti y a Rodrigo. Pero para eso... Nos tenemos que ir ahora... En este momento, Cecilia. Sí, como a las seis. Sí. Ya, entonces... Ya, quedamos en eso. Ya. Sí, chau, gracias. Listo. Ya. ¿Tú estás seguro que esa mujer nos va a decir dónde está mi hijo? Sí, totalmente seguro. O sea, ella quería hablar al tiro. Lo que pasa es que su hermana, la otra mujer, la Eloisa, no la dejó. Claro. Pero entonces lo que tenemos que hacer es hablar con la prudencia a escondidas de su hermana. Eso es todo. Ya. Anda nomás, yo contesto... Anda nomás. ¿Sí? Sí. ¿Quieres que te espero en el auto? Eh, sí. ¿Aló? Daniel. ¿Te soltaron? Sí, me soltaron. Oye... Te pasaste, gracias. ¿Gracias por qué? Bueno, tú pagaste la fianza, ¿no? Eh... No. No la pagué yo. Es más, averigué y me dijeron que no era tan sencillo como pagar una fianza, ¿no? Ah. Ya. ¿Y estás bien? ¿Tienes con qué irte a tu casa? Sí, sí. Sí, el topo me vino a buscar. ¿Juntámoslo más tarde? ¿Podés? Eh... ¿Sabes qué? La verdad es que no puedo ahora porque tengo una reunión con una persona que me va a decir dónde está mi hijo. Así que te voy a cortar porque quiero ir antes de que se arrepienta. Pero si quiere hablamos después. Ya. Chao. Eloisa. Eloisa, buenos días. Usted habla con la Flavia Medrano. Mire, Eloisa, necesito que me ayude. Sé que su hermana le va a entregar información a la Laura y a Gaspar sobre el niño. No, 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 no. Sé que se trata de la información sobre el niño. Usted tiene que hacer algo porque en este momento la Laura y a Gaspar van para allá. Por favor. Por favor, haga cualquier cosa pero impida que ellos se vean. Eloisa, no me falle, por favor. ¿Qué pretendes, prudencia? Ay, por favor, nada. Estoy simplemente cambiando las sábanas, poniendo sábanas limpias. No te hagas la graciosa, ¿quieres? Estabas a punto de decirle a ese joven cómo llegar hasta el niño. Yo no estaba diciéndole nada a ese joven, oye. Pero te aseguro que si me vuelvo a encontrar con él, le voy a entregar toda la información que él requiere, la que sea. Tú no le vas a decir nada a nadie. ¿No te das cuenta lo que hay en juego? Ay, ¿qué es? Estúpido secreto que le juraste guardar a Gregory, por favor. No hay ningún estúpido secreto. ¿No te das cuenta que esa familia puede querer separar al Rodrigo de los Riquelme? Pero por Dios, Eloisa. Le has dicho 20 veces a Cecilia que eso no es posible. ¿Hasta cuándo? Pero es que los Gorgolia tienen mucha plata, muchos contactos. Pues lo demás es un deber moral y legal proteger a los padres adoptivos del Rodrigo. Mira, yo no tengo ningún interés en quedar como buena samaritana delante de los Riquelme, ¿ya? A mí lo único que me interesa es que nos devuelvan la plata que nos robaron. Tú no vas a decirle nada a nadie, ¿me entendiste? ¿Qué? ¿Qué? Oye, pero... ¡Eloisa! ¡Eloisa! ¡Ábreme! ¡Eloisa! ¡Eloisa! ¡Voy a decirle! ¡Voy a decirle! ¡Voy a decirle! ¡Compadita! ¡Compadita! ¡Bienvenido a la vida! ¡Ay! ¡Viste en la grúa, patón! Menos mal, me vine a buscar, no tenía plata ni para la micro. Si yo de verdad no sabía que te habían soltado. Pero si de haber sabido venimos en patota a buscarte. Si tu hija casi se desmaya cuando la llamé, le dije que te habían soltado. Bueno, ¿y si ustedes no pagaron la fianza? ¿Quién la pagó? No, de verdad no sé. Si nosotros no alcanzamos a juntar la plata, quedamos cortos. Yo estaba haciendo unas movidas con el abogado. Yo pensé que tú sabías quién era. No te veo. Debe ser tu angelito de la guarda, hijo. Ojalá. Ojalá tenga un angelito de la guarda porque me lo voy a necesitar. ¿Qué pasó ahora? La Laura se va a juntar con alguien que le va a decir dónde está mi hijo. ¡Chuta! Ya, vámonos al tiro. Ya, voy. No atiende nadie acá. Ya, pero tranquila si le vas a venir a alguien. Sí, pero cómo vas a estar tranquila. ¿Sabes hace cuánto tiempo que estoy esperando este momento? Bueno, si no te puedes calmar, te dimos una amplice y me dejamos el nervio un rato. Gracias, en todo caso. Caballero, dame, por favor, sígame por acá. No, no, no. No, si no, no, no. Vinimos a buscar piezas. Sí, estamos buscando a la señora Prudencia. Ah, no, ella no, no, no está. De hecho, hoy día no trabaja. Ah, entonces debe estar en su casa. Puede estar en su casa, ¿sí? Sí, puede estar. Ya, con razón, Miquel. Gracias. Muchas gracias. Que le vaya bien. ¿Qué hicieron? Sí, yo soy muy buen actor, como me creyeron todo. Oiga, ¿en qué anda haciendo Prudencia? ¿Está metiendo algún lío por ahí? Ah, esa siempre anda metida en lío, creo que oye. Ya. Y es raro porque no la he visto hace rato. ¿Por qué no vas a preparar el pisco sour? Y dejas de meterte en lo que no te importa, ¿ah? Bueno, a uno lo obligan a pecar, a mentir, y más encima lo tratan así. No, vale, algo, lo agradezco. ¿Cómo amaneció mi cumpleañera? Bien. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños, Esther Dikensón. Cumpleaños feliz. Apagué la vela. Pero, 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 pero. Vi a tres deseos. Ya. No puedo. Ya, pero, ¿qué pasó? ¿No le gusta la lúcuma? Cambio de torta. Cambio, voy a comprar una de mil hojas. Ya, pobre. Ya, no seas tonto. Ya, pobre, ya. Ya, ya, ya. Ya, no me hagas caso. Lo que pasa es que, ya, es la emoción. Y me acordé de todos los cumpleaños que pasé con Gregorio. ¿Y cómo se lo celebraba el caballero? Ah, era, él era. Le gustaba darme sorpresas, le gustaba despistarme. Me acuerdo que una vez desperté y él ya no estaba al lado. Y bajé y frente a la casa había un chofer. Y el chofer me dijo que me tenía que subir y partir con él, yo no sabía dónde. Y me llevó al aeropuerto y me entregó un pasaje, primera clase, a París. Y yo seguía, la estré y cuando llegué arriba la vio. Él, por supuesto, estaba sentado, ya, esperándome con una copa de champaña en la mano y me dijo, feliz cumpleaños, amor mío. Bueno, disculpe por lo poco, pero el próximo año le puedo invitar a Tokio, a Hong Kong, a Londres. Gracias. Te tengo contenta, discúlpame. Aló. Jimmy, 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 ¿qué tal, cómo estás? Te llamo solo para recordarte que no te aparezca esta noche, ni se te ocurra aparecerte por donde la vieja. Jimmy. Esta noche va a ser el principio, el fin de la burraca. Mañana te cuento. ¿Todo, Jimmy? Ah, ok. Me tengo que ir. A ver, Esther, ¿qué pasa si hoy nos tomamos el día? ¿Cómo? Sí, al estilo de su marido. Déjeme raptarla, déjeme todo el cumpleaños, lo invitado, plantado y celebra todo el día conmigo. ¡Pink, pink, 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 pink! ¡Pink, pink, pink, pink! ¡Pink, pink, 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 pink! ¡Hola, disclosure! ¡Pink, pink, 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 pink! ¡Daniel, Daniel, qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría, que lindo! ¡No, ven por acá! ¡Oye, oye, oye! ¡Estamos tan, tan preocupados hoy! ¿Cómo está mis personalitados? Es que el abogado nos dijo que si no conseguíamos el dinero para la fiança... No, pero si alguien la pagó, no sé quién, pero alguien la pagó. Bueno, lo importante es que ahora estás acá. No importa que la pagó el abogado, lo vas a ver. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien, ¿y el Rodrigo y la Ceci? Ah, bueno, ahí tenemos una mala noticia, fíjate. Sí, que... Ni la Cecilia ni el Rodrigo están en la casa. ¿Cómo que no he ido a dónde están? Yo los vi, Daniel. La Cecilia y el Rodrigo se fueron con Mateo. A ver, Franco. ¿Por qué me estás pidiendo que haga eso? Porque me nació, simplemente porque me gusta hacerla feliz. No sé, tú me haces feliz a mí, pero... Pero yo no puedo. Ponte en mi lugar, yo sé quién eres, sé de dónde vienes, sé cuál fue tu primera intención. Ah, perfecto, y no puedo recuperar su confianza. Me queda claro. Mira, yo... Tú me haces muy feliz a mí. Pero tú tienes que ponerte en mi lugar. A mí me dolió mucho tu traición. ¿Y qué quieres que piense de este panorama? Que Carlotto podría estar detrás de todo esto, ¿verdad? Muchas gracias. Tu gesto fue muy bonito. El manquitero. ¿Aló? ¿Sí, Ignacio? Pero, por Dios. No cambies nada, nada. Es lo mismo del año pasado. Más fino nomás. Acuérdate del beluga. Si ya voy para allá, ya voy para allá, no te pongas nervios. Ya. Listo. Bueno, muchas gracias, mi amorcito. A ver, espera, espera. No, pues. No, por ningún motivo. Que lo pase bien, que sea feliz. Este y todos los que vendrán. A ver, ¿cómo que el Mateo se los llevó? ¿Por qué ese pelotudo se los llevó? Es que no sé, nosotros estábamos con la mami ahí en el almacén y los vimos subirse al auto. Mira, yo los seguí, los seguí, pero no los pude detener. Pero ¿a dónde habrán ido? No saben. No sé, yo los vi salir en el auto, le hice seña, pero parece que no me vieron. No, vamos a hacer problemas por la que iban a hacer ahora. No, ahora hay que mantener la calma, la serenidad, hay que ser tranquilo. Hay que estar tranquilos. Empecemos ya, comía, algo de relajar. Ahí esperamos a deciros ya. Ay, Ignacio, no te pongas estérico. Estoy a cinco minutos de la casa. Espérame que llegue y déjenme la paz. Ya. Eh, yo a usted la conozco Yo sé que no es usted, pero usted es una de las clientas, ¿cierto? Claro, usted es una de las viejas pitupas Pues las que le pagan a mi cabrón, ¿no? ¡Aló! ¡Mierda! Si no sacamos nada, ¿con sigue gritando porque no está? Yo creo que sí, que están y se están negando O que se arrepintieron de hablar O que el Elohiza no deja la prudencia que hable con nosotros ¿Para qué piensas eso? No están, nomás salieron Pero es que estoy chata Porque cada vez que estoy a punto de lograr algo no resulta Siempre lo mismo ¡Aló! Bueno, es culpa mía por haberte traído Yo pensé que iba a ser todo más fácil que era llegar y hablar con esta señora No, no es culpa tuya, sí La verdad es que tú me estás apoyando Y si no estuvieras conmigo ya estarías sola en esto Me estoy a seguir apoyando y vamos a encontrar a tu hijo Pero primero tienes que tener confianza Pero no quiero que lo pasen mal Ya Solo nego que no quiero Que esto es triste y no que lo pasen mal Te traje comida Elohiza Por suerte porque moría de hambre Oye, ¿hasta cuándo me piensas tener encerrada aquí? ¿Hasta que entres en razón? Estuviste a punto de revelar un secreto que he guardado durante años ¡Traidora! ¿Dónde está tu lealtad? Ay, pero de qué lealtad hablo Si fuiste capaz de reposar con el hombre de mi vida Te dolió, ah, te dolió Yo creo que por eso es que me tienes encerrada aquí No, no es por eso Sí me dolió, sí Pero eso pasó hace tiempo Te tengo encerrada hasta que me jures Que no le vas a decir nada Ni a la, ni a la Laura Ni a nadie, por favor No ¡Se atenta a las consecuencias! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Pero humana! Ah, pues, no te hagáis la leesa Yo te voy a hacer tiro, vos ¿Cómo te atreves a dirigirme la palabra siquiera rota ordinaria? Ordinaria cerebro, tengo mi dignidad Nunca le he pagado un mino para que me haga cocinar Cocina, ¿cuánto le pagáis? ¡Oye, ¿cómo te atreves? ¿Cuánto le pagáis a mi? ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Qué estás haciendo? ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Qué es eso? Disculpe, ¿sabes lo que pasa? Esta señora tiene problemas mentales, tiene una deficiencia ¿Problemas mentales vos? Tenés más respeto Oye, para que sepáis Yo soy la mamá de este cabrón, ¿ah? Oye, chao, chao Y no vuelva a ir más Cocina, cocina, cocina ¿Qué te pasa? Esta es una de tus clientas ¿Y llamaron? No, no han llamado Linda Esa es la mujer que me gastó, compadre Primer día que estoy libre Y no me van a ir a buscar No me van a ir a buscar No te pongáis así La Ceci estuvo todos estos días con el arma en un hilo Sí, claro Con el arma en un hilo ¿La Laura ya se fue? Sí, se fue Averiguó algo, ¿no? Yo creo que no se va a poner limpio, compadre Bueno, por suerte, ¿no? Sí, claro Igual, ¿sabes qué? El tiempo que estuve allá Estuve pensando Estuve pensando Y me dan ganas Decirle toda la verdad a la Laura ¿Cómo se te ocurre? Terminaría odiándote Con justa razón Vas a decir que le estuviste mintiendo, ¿no? Ya serían dos las que me doy La Laura y la Ceci No empecéis con esa cuestión Tú sabés lo que yo pienso de eso, ¿no? Botón, ven Ven, ven Ya, ya Mamá Hola Hola, mamá Venga Venga, pues Ay, qué amor Feliz cumpleaños Muchas gracias, linda Voy a subir porque me voy a arreglar No, está todo, 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 todo impecable No se preocupe Cuénteme, ¿dónde pasó la noche usted? Veme Veme Qué complejada Hola, regaloncito Muchas gracias Se fue de carrete ¿Y el regalo? Se lo doy mañana Ya Qué fresco, por Dios Bueno, oiga, no me contestó ¿Qué cosa? ¿Dónde pasó la noche? ¿Dónde la teruca Moller? Porque organizaron una comida así Familia con las hijas, qué sé yo Y se me hizo tarde Y tú sabes que a mí no me gusta manejar de noche Así que me quedé a alojar allá Sí, qué raro Pasó la noche donde la teruca Moller ¿Qué tiene que raro? Si yo miles de veces me he quedado a alojar donde la teruca Moller Sí, no, no, no Si no, eso es lo raro Lo que pasa es que la teruca la acaba de llamar, mamá Para saludarla Pero la llamó desde Nueva York ¿Haz de soltar? Sí, por la forma de golpearme imaginé que eras tú Trajiste un guardaespaldas, tal vez ¿Dónde está mi hijo? ¿Cómo que tu hijo, mi hijo? ¡Mi hijo, güey! ¡Mi hijo! ¿Dónde está? ¡Sí, sí! ¿A dónde crees que vas? ¡Sí, sí! Dani, cálmate Se parece que aquí no hay nadie Oye, por favor ¿Por qué no te dejas de gritar en este tipo de edificios? No se acostumbra, ¿ya? Mira, ya, no Cálmate, cálmate, cálmate Más vale que le hagas caso a tu compadre Porque una llamada por teléfono y te meto preso de nuevo Oye, ¿y por qué no habías nos matado con nosotros? Eh, porque yo quería que saliéramos los dos juntos, solitos Oye, ¿cuándo salió mi papá? Eh, no sé No sé, un día de esto ¿Estás muy firme? Sí, un poco ¿Te puedo hacer una pregunta? Vale Desde que supiste que eres adulto ahora ¿Cómo te has sentido? Antes Más o menos Y ahora mejor Porque tú sabés que nosotros te queremos mucho, ¿cierto? Y aunque tú hayas llegado a este mundo a través de otras personas Nosotros somos tus papás verdaderos Sí, pero ellos son mis padres biológicos ¿Verdad? Sí ¿Te gustaría conocer a tu papá biológico? 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 ¿Te gustaría conocer a tu papá biológico?